Hoy les presentamos una travesía en dos ruedas, es una historia de amor digna de escribir, donde unas personas realizan viajes por todo el territorio nacional en bicicleta. Es un estilo de vida interesante, combinando aventura, deporte, ecología y emprendimiento. Pelea para llevar su filosofía de vida, tener la libertad de vivir el momento y hacerle saber al mundo que todos podemos ser libres y autosuficientes. Los protagonistas de este proyecto son Luis Torres y Airep. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, soy Aire de Bici Viajeros Venezuela, somos Bici Ben, hoy estamos con la grata compañía de dos chicos argentinos, ella se llama Liliana y él se llama Ernesto. Queremos saber cómo nos han tratado nuestro país y si les ha gustado. Buenas tardes, nos han tratado de maravilla y sí, nos encantó, estamos con muchos problemas para irnos. Es difícil despegar de las zonas tan lindas y cálidas. ¿Y a ti cómo te han tratado? ¿Qué tal te ha parecido? No, uno viene a Venezuela con todas las incertidumbres de lo que escucha y de lo que lee, pero cuando realmente empieza a transitar Venezuela todo eso cambia. Uno encuentra que dentro de toda la situación problemática, la afectividad, la amabilidad, es una cosa que está continuamente presente. Así que ha sido más que espectacular. Qué bueno que se sientan a gusto, que lo hayan tratado rico acá. ¿Qué lugares en Venezuela han conocido y qué les ha parecido? Bueno, no muchos aún. Recién venimos entrando, fuimos a Maracaibo, después pasamos a Coro, fuimos a Los Médanos, después fuimos a Cumarevo, a Cumarevito. Estuvimos en la casa de unos chicos en una granja ecológica arriba, en la montaña, hermosa. Después también fuimos ahí a las playas de Cumarevo. Jesús y Rosángela, que tienen un emprendimiento ahí, también son biciviajeros. Ellos hicieron junto con Héctor y Adriana, desde Venezuela hasta Ushuaia en el 2017, en bicicleta. Y ahora están con todo un emprendimiento ecológico y también reciben biciviajeros. Excelente. Es que nosotros nos convertimos en sus hermanos. Nosotros somos un gremio pequeño, pero al final nos convertimos en familia. La idea es recibir al viajero y que se sienta como un hermano más. Como que se sienta en casa, que esa añoranza de su tierra sea mínima. Por eso es que nosotros creemos que la próxima vez que vengan, vengan más tiempo solamente a Venezuela. Lo vamos a secuestrar para que conozcan nuestras hermosas playas que tenemos a Mallorquina, Morrocoy, Mochima, Choruní, la Ciénaga, y pare ustedes de contar. ¿Qué te pareció? Ahorita estamos en las trincheras, en las aguas termales. Esto es un paseo para relajarse, para darse un gusto. ¿Qué te pareció esto acá, el lugar? Divino. Súper relajante. No sé cómo vamos a volver a casa ahora, porque estamos así, todos flojitos. Pero divino. Sí, el lugar es espectacular. Las aguas termales son aguas termales. La temperatura del agua es extraordinaria. Nunca había visto aguas a 60 grados. Obviamente no nos metimos ya, porque es imposible, pero con temperaturas de 39 a 42 grados, que son estas filetas, son más que grandiosas para cualquier tipo de mall que uno tenga. Sí, deberíamos tener una de estas al final de cada día de pedaleo. Bueno, nosotros vamos a regresar. Tenemos 5 kilómetros saborositos que nos esperan en una cuesta. Los invitamos a que vean nuestro canal, PISIBIABEN. Y si quieres venir a decirle algo a los chicos, preguntar. ¿Qué es eso? Bueno, ahí no, los tendrás que cortar. Póngase para allá, compa. Quédate. Quédate ahí. Ah, pero quedemos los cuatro, dale cuenta. Claro, claro, claro. Este, mira, una de las preguntas que a él se le había olvidado preguntarle. Primero, el libreto. ¿De dónde vienen? ¿De qué región de Argentina son? ¿Y cuáles son los países que han recorrido? Bueno, nosotros somos de Argentina, de una provincia... Liliana es de una provincia que se llama Santa Fe y vive en la ciudad de Rosario. Yo soy de la provincia de Entre Ríos y vivo en la ciudad de Gualeguaychú. Salimos de Argentina hoy hace 11 meses, el 5 de marzo, pasando por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, y ahora transitando Venezuela. Y que ya ahorita siguen recorriendo a Venezuela. Sé que quieren su destino aquí en Venezuela específicamente es conocer la Gran Sabana. ¿Es eso cierto? Sí, en principio llegamos como con la idea fija de la Gran Sabana. Pero bueno, fueron surgiendo en el camino todos estos destinos que la gente nos hace queriendo y son maravillosos. Pero sí vamos a pasar por la Gran Sabana antes de salir para Brasil. Y ya hemos conversado, pero quiero que digan cómo es su forma de viajar, a qué velocidad van. No, eso es muy variable. Nuestro viaje es lento. Estamos dependiendo de cómo estemos físicamente, del viento, de cómo es la condición de la ruta. Pero en general estamos en un promedio de 12, 15, 18 kilómetros. Sí, 15, 15, 18 kilómetros por hora. En general, siempre el viaje, el ritmo del viaje y las horas de pedaleo y todo lo demás se rige hasta donde sea placentero. Ok. Y también quiero que le digan a todos qué experiencia previa, antes de emprender esta gran aventura de recorrer Sudamérica, que me lo va a decir cada uno. ¿Ustedes son ciclistas? Yo no. Yo recién hace dos años que ando en bicicleta. Así que experiencias en viaje en bicicleta, ninguna, podría decirse, excepto el último año o el primer año que anduve en bicicleta, que hacíamos salidas cortas con Liliana. ¿Y Liliana? No, de este tipo no tenía ninguna experiencia. Sí tenía muchos viajes cortos de muchos años y muchas ganas de este viaje. Era mi gran sueño y, bueno, hay muchos amigos que lo hicieron y contagiaban esto. Ok. Y hay muchas personas que a lo mejor han pensado realizar este tipo de aventuras. ¿Qué le dirán ustedes a ellos? Que se animen. Que hay... Nada es imposible. El imposible está en la cabeza de uno. Que uno tiene que liberarse de unos pocos miedos, nada más, y animarse a rodar o hacer cualquier cosa que les guste. De la forma que sea. Y en el sueño que tengan, en lo que sea. Pero animarse. Animarse a dar el paso que permite descubrir un mundo distinto. Un amigo nuestro decía... Hablaba de mundos posibles. Los mundos posibles que se generan gracias al paso que da uno, que cambia completamente las perspectivas de vida que uno tiene. Y este es uno de los tantos mundos posibles. O sea, que se diría en conclusión que cualquier persona que desea hacerlo, lo puede hacer siempre que quiera. Que las únicas limitaciones son mentales. Y que los invitamos a todos. Cualquier género, raza, edad. Que se atrevan a hacerlo. Que tengan el coraje porque si se puede. Si, y es bien gratificante cuando uno lo hace. Si, o sea, te suele autoestima. Si, te suele la autoestima, te saca la barrera de las edades y todo eso que a veces uno se lo pone como... Como excusa. Como excusa, que en realidad no era eso. Porque bueno, somos jóvenes hasta que decretamos ser otra cosa. Y bueno, este, nosotros gratamente alegres por este tipo de visitas que nos hicieron estos amigos argentinos. Bueno, quiero que también nombren a las personas que las han recibido aquí en Valencia, que los han ayudado, que han conocido. Nosotros, este, apenas hoy nos estamos consiguiendo. Pero ellos ya tienen varios días aquí en Valencia. Y yo sé que los han tratado, creo que bien. Entonces quiero que nombran a esas personas para que quede reflejado. Sí, en nuestro afecto van a quedar siempre Jocelyn, Raúl. Quien me estoy olvidando. De todo. De todos. Son tantos. Félix. Félix. Joel. Iria. Iria. Melisa. Felicia. Bueno, ahí. Muchisimos. En realidad han armado como una red de contención maravillosa. Bueno, ustedes y toda esta red que yo le llamo red de amor, que son contactos que van saliendo, no se sabe de dónde, pero están y que en poco rato uno se siente tan a gusto, tan en casa, tan contenido. Bueno, Venezuela ha sido en este sentido toda muy sorprendente. Bueno, nosotros gracias a este concepto, ojalá, que Dios quiera, que en su trayecto sigan consiguiéndose estas clases de personas como nosotros, y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que eso sea así. Vamos a tratar de seguir haciéndoles contactos para que aquí en Venezuela ustedes se sientan como en casa. Así estamos. Y bueno, síganos por nuestras redes, recomendamos que se afilien a nuestro canal de YouTube, estamos como Bici Viaven y somos Bici Viajeros Venezuela. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.